Este es un informe especial. Este es un informe especial. Si alguien no lo escucha, escriben lo que él está diciendo en una reunión con una persona. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Hay intereses? ¿Hay dictámenes que se han detenido? ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes no? Hasta la doctora Dinora, la esposa del doctor Cherefan, la quieren quitar de aquí de esta Comisión de Salud. Alex Cáceres. Gracias, abogado. Buenas noches nuevamente. Para iniciar con este tema, hoy en horas de la mañana, el diputado Tomás Zambrano recibió una nota del presidente de esta Comisión, el doctor Mario Noé Villafranca, firmada de igual forma por el diputado Denis Castro Bobadilla, donde solicitan de inmediato que se expulse o se quite del cargo de secretaria de la Comisión a la diputada Dinora Brook de Cherefan, porque en un año solo ha firmado tres dictámenes, lo que según ellos es una producción bastante baja. No está dando el ancho en esta comisión, la diputada Dinora Brook de Cherefan es lo que ha manifestado en esta carta tanto el doctor Mario Noé Villafranca como el doctor Denis Castro Bobadilla. ¿Qué pasa con el señor Javier Uclés, quien es un asesor jurídico? Él ha manifestado que, producto de la ineficiencia de la doctora Dinora Brook de Cherefan, incluso él ha tenido problemas. Él es asesor jurídico del Congreso Nacional, por lo tanto, tiene que ser de profesión abogado. Abogado, se han tomado la molestia el doctor Denis Castro Bobadilla, haciendo uso de la ley de acceso a la información pública y no aparece en ninguno de los registros de afiliación del Colegio de Abogados de Honduras. Y parte de esta denuncia va precisamente contra el asesor jurídico Javier Uclés, que también está involucrado en este tema de esta comisión. Pero, ¿cuál es el fondo o el trasfondo precisamente sobre este tema? Que sea expulsada la diputada Dinora Brook de Cherefan de la Comisión de Salud, porque según ellos no está dando el ancho en cuanto al rendimiento en esta comisión. Pero, que sea la misma diputada Dinora Brook de Cherefan quien nos dé a conocer qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué sus amigos, sus colegas están exigiendo la expulsión de esta comisión? Ha dicho el diputado Denis Castro Bobadilla que la misma diputada Dinora Brook de Cherefan había pagado a una persona con sus propios fondos para que llevara la documentación y se llevó la documentación y la persona no volvió. ¿Qué está pasando? ¿Sus amigos le están haciendo esto, diputada Dinora Brook de Cherefan? ¿Por qué están haciendo tanta alarma pidiendo que usted ya no pertenezca a la Comisión de Salud? Han ido hasta el Colegio de Abogados a solicitar la afilación del señor Javier Uclés, quien es un asesor jurídico del Congreso y no aparece en la afilación del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Qué está pasando, doctora? Un gusto saludarle. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, han estado un poquito tensas la situación, sobre todo con nuestro asesor, el asesor estrella del Congreso Nacional, del Partido Liberal, el señor Romeo Uclés. Él es una persona que ha escrito libros sobre legislatura, sobre cómo se manejan las cosas en el Congreso Nacional, ha hecho algunos libros sobre la interpretación de la Constitución. O sea, es un hombre, es un genio, es una eminencia, sin lugar a dudas. Sin embargo, él se vio también forzado a renunciar de la Comisión de Salud por muchas tensiones. Sí, él solicitó al Congreso que lo sacaran de la Comisión de Salud. Lo mío es más sencillo, lo mío es mucho más sencillo. Lo mío se trata de que, supongo que es eso, porque no me han llamado, no han hablado conmigo, de que yo me he rehusado a firmar los dictámenes de proyectos de ley que no se han discutido y que de los que no hemos recibido opiniones. De tal manera que, según la ley orgánica del Congreso, así tiene que ser. Discutir las leyes y esperar las opiniones y emitir un dictamen de acuerdo con esos dos elementos. Y yo me he rehusado a firmarlos, así que yo supongo que es por eso. En cuanto a la persona que no trabaja en el Congreso, que es empleado personal mío, esa es una desinformación, porque el joven que trabaja conmigo, asignado a mí por el Congreso Nacional, o sea que es un empleado del Congreso Nacional, está en planilla, es parte de la planilla del Congreso Nacional, entonces allí andan un poquito, también me hubieran preguntado, si me hubieran preguntado yo les hubiera dicho. ¿Qué va a pasar entonces, doctora? Hay dos listas firmadas, una por el doctor Mario Noé Villafranca y el doctor Denis Castro Bobadía, los cuales solicitan que usted ya no sea la secretaria, pero también hay otra hoja que vamos a insertar en la pantalla de los demás miembros de la comisión, que la respaldan y no quieren que usted deje esta comisión de salud. Sí, son dos que están pidiendo muy destitución, por razones que desconozco a ciencia cierta, y los demás miembros de la comisión están solicitando, están haciendo saber a la Secretaría del Congreso, a la Secretaría General del Congreso, que la doctora Norma Dinora Brooks Cerenfanta ha estado haciendo su trabajo como manda, la ley orgánica del Congreso Nacional, y que no den motivos para que sea separada de la comisión de salud. Sí, trabaja usted, doctora, solo tres dictámenes en todo un año, le parece muy poco a estos dos diputados, y es por ello que piden que usted ya no esté en la comisión, porque está trazando en vez de ayudar. Bueno, dos cosas. Uno, que se han pedido las opiniones y las comisiones no han llegado. Incluso, todos los diputados fuimos interpelados por el Secretario General del Congreso Nacional, porque estábamos en mona con los dictámenes, sin embargo, todos nos defendimos, diciendo que no habíamos recibido las opiniones que eran necesarias para poder hacer los dictámenes de acuerdo con la ley orgánica del Congreso Nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero decirles que yo, Norma Dinora Brooks, he presidido el 95% de las reuniones de la Comisión de Salud. Yo las he presidido porque el presidente de la Comisión de Salud tiene otras actividades, yo no le podría decir cuáles otras, pero tiene otras, él está en otras comisiones también, y personalmente he presidido el 95% de las reuniones de la Comisión de Salud. Bueno, una clara traición por parte de sus amigos aquí. Bueno, yo no lo considero como tal, porque si lo considerara así, estaría poniéndolos a ellos dos dentro de los seres humanos más viles, por tanto, no lo considero así. Bueno, ha firmado esta lista la diputada Arianna Melisa Banegas, el doctor de Aves Avión, Clara María Lainez, José Vivian Portillo, Johanna Bermúdez y Tomás Antonio Ramírez, los cuales respaldan a la doctora Dinora Brooks de Cherfán. Compañeros, les escucho si no voy con ustedes. Alex, es que me parece que han ido mucho más allá. Mira, hay una grabación donde está este señor Uclés, que está hablando, no sé en qué oficina es ni con quién, pero que hasta tiene subtítulo el video de lo que él está diciendo, es decir, se tomaron la paciencia de hacer el video de manera secreta, de subtitular lo que él dice, fueron al colegio de abogados a pedir una constancia, porque como él es el consejero jurídico, para ver si está dentro del colegio de abogados, y la constancia sale que no está. Entonces me parece a mí que más que la doctora, existe algún interés un poco más allá de crear o que alguna ley se legisle. Tal vez usted y yo, tal vez la doctora no sabe cuál es, pero podría haber algún interés de alguna ley que se está trazando ahí, que no cumple los requisitos, y como no se le da el visto bueno, entonces han denunciado que la doctora, pues no llega, no se presenta, y en un año, pues es muy deficiente el trabajo. Yo le he escuchado a ella, y más bien ella está siguiendo el procedimiento que se tiene que seguir. Alex. Bueno, en este caso, abogado del señor Romeo Uclés, se nota la mala intención. La oficina en la cual aparece es la del vicepresidente Denis Castro Bobadilla, y con la muchacha que aparece conversando es una de las asistentes, no voy a dar el nombre por respeto, es una de las asistentes del doctor Denis Castro Bobadilla. Claramente se nota que la escena es montada para hacer caer al señor Romeo Uclés, quien es asesor de la bancada del Partido Liberal, había estado como asesor de la misma Comisión de Salud, que también renunció, y aquí es que quizás usted no quiere firmar alguna ley que le se jure a ellos, a cualquiera de los dos que la haya presentado, y usted quizás sea la piedra en el zapato, doctora. Probablemente, probablemente sí, pero insisto, y voy a insistir siempre, siempre, llámenme, díganme, pregúntenme, llámenme la atención, porque yo acepto llamados de atención, yo no soy una persona rebelde, y si en algunas cosas he sido rebelde, también al final caigo en razón. Él es el presidente, el doctor Mario Luis Noé Villafranca, es el presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional de Honduras. Yo lo respeto como tal, lo respeto como persona, lo respeto como profesional, somos amigos, mi respeto, mi admiración, mi aprecio, como profesional, es un excelentísimo profesional, él ha sido presidente del Colegio Médico, secretario de Salud, director del Hospital Escuela, él fundó la especialidad de cirugía oncológica en Honduras, o sea, es una eminencia sin lugar a dudas. Ahora, doctora, ¿qué respuesta le ha dado el diputado Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional? Y créame, yo no quisiera tener amigos así, que me estén apuñalando por la espalda. Bueno, todos cometemos errores, todos cometemos errores, yo espero que cuando yo cometa errores también, que también me los... ¿Qué le ha dicho el diputado Tomás Zambrano? No, me ha dicho que tenemos que platicar, en efecto, estoy completamente de acuerdo, tenemos que platicar, lo que pasa es que el Congreso actualmente ha estado en una situación diferente, con cosas más importantes, que una cuestión de, dime qué te diré en el Congreso, si pisate en el Congreso, mi intención no era que esto saliera, que esto se mediatizara, pero si es lo que ya se hizo, tengo que defenderme. Bueno, estaremos pendientes, quizá mañana ya el diputado Tomás Zambrano tome una decisión, si la ratifica como secretaria, o en efecto, se cumple la petición del doctor Denis Castro Boadía, y el doctor Mario Nueva y de Franca, quienes son parte de esta Comisión de Salud. Compañeros, si tienen consulta, les escucho, si no, voy nuevamente con ustedes al estudio principal, junto a mi compañero Joseph Hernández, desde el Congreso Nacional. Gracias.